Los chaguras que tenía, se los botaron, me botaron los frijoles a la basura. Hasta ahorita no hemos comido por lo mismo. Porque cuando nos dijeron que no fuéramos, nosotros empezamos a buscar habitación y a llamar porque no queríamos pasar por ese problema. Todo el pago que mi pareja había trabajado. Historias de migrantes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva historia de migrantes. Hoy, otro de esos casos que nos hacen llorar, que nos conmueven, que nos hace preguntarnos por qué pasan este tipo de situaciones. Acá, al interior de este piso, en un sector llamado Premia de Mar, en Barcelona, hay una familia hondureña que la está pasando muy mal. Viajaron aquí a España en busca de mejores oportunidades. Y les están sacando de este lugar al cual voy a entrar en este momento porque me han permitido para que puedan conocer la triste historia de una joven junto a sus dos hijos y también su pareja que están acá y que la están pasando muy mal. Realmente que he entrado antes para poder verles y me he conmovido mucho. Porque son situaciones que nadie quiere vivir y muchos cuestionan de un lado o de otro. Nosotros simple y sencillamente nos dedicamos a ayudar y vamos a seguir haciéndolo como parte de historias de migrantes. Acá, en este espacio que mostramos en este momento, está esta joven hondureña junto a dos de sus hijos. En este espacio se refugian, aquí duermen, aquí pasan y últimamente nos mencionan que la han estado pasando muy mal. Hola, la han estado pasando muy mal. Y son situaciones que nadie quiere vivir. Prácticamente les están corriendo a este lugar, la situación de trabajo mala para ustedes y no hayan que hacer. Primero te consulto, ¿cuál es tu nombre? Yo, Sari Varela. ¿Y tú eres de Honduras? Sí, de Honduras, de Cofradía. Cofradía, dos hijos. Dos hijos. ¿Y hace cuánto tiempo viajaron aquí a Barcelona? Cuéntanos cómo es que deciden viajar de Honduras aquí a Barcelona. Pues venimos hace seis meses y mi pareja no tenía trabajo en Honduras. Y nos dijeron que aquí la situación era muy buena y que con los niños nos ayudaban bastante, que había mucho trabajo. Entonces nosotros hicimos el esfuerzo por conseguir el dinero y nos venimos para aquí. Cuando nosotros llegamos aquí nos encontramos con la sorpresa de que no era como nos habían dicho. O sea, todo era muy difícil, no llevábamos trabajo, ni siquiera los niños tenían ropa. Yo tuve que pedir que me regalaran ropa para el niño porque no tenía. Y pues, tuve un problema con un chico colombiano. Ok, ya vamos a llegar a eso que nos cuente. Pero antes, ¿quién fue que te dijo, vénganse? Te inspiró. Vamos a ver si podemos darle el niño a un colaborador que anda acá, amigo. Si nos ayudan porque no queremos por el tema del rostro. Vamos a darle el bebé. Nos lo prestas que lo tenga un momentito. Naum, nuestro amigo acá en Barcelona que nos anda acompañando mientras nos cuenta esta historia. Porque, pues, es muy difícil. Entonces, viajan hace el tiempo que ya dijiste. Llegan aquí a Barcelona. ¿Quién fue que les más o menos dijo vengan? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Y estando aquí me dices que no has tenido el apoyo. Ella, pues, me ayudó cuando vine. Me ayudó cuando no teníamos para pagar la habitación. Todo no nos ayudaba. Y ahí, pues, ella ya no podía ayudarnos. O sea, ya no te ayudan no porque no quieres, sino porque no puedes. Llegas acá y te enfrentas a una situación difícil. ¿Por qué lloras? ¿Qué es lo más difícil? ¿Por qué lloras? Porque cuando nos dijeron que no fuéramos, nosotros empezamos a buscar habitación y a llamar porque no queríamos pasar por ese problema. Dicen que de aquí les han corrido y no se han ido, no porque no quieren, sino porque no quieren irse a la calle con los niños. Sí, y amo y amo y todo el mundo solo me dice que con los niños no, que hay muchos problemas con los niños. Y no me han, y he pedido ayuda en el ayuntamiento, en todos lados, y no me dicen que conviviendo no me pueden ayudar. Y aquí, pues, me dijeron que si no me danía, me van. O sea, que ustedes ya quienes les prestaron el piso, que son unas personas que lo alquilan, ya les están sacando. Y por eso fue, estaban, entiendo que en una habitación con unas camas y los tiraron prácticamente. Nos tiraron sin cama, sin nada, sin luz, nos cortaron la luz para que no, tuvimos que pagar 200 euros la primera vez para que nos pusieran la luz de nuevo. Luego, pues, nos volvieron a estar molestando. Todo esto pasó cuando mi pareja no estaba, solo cuando yo estaba sola. Me ponían a llorar porque ellos me venían a la puerta y a estar gritándome. ¿Y qué te decía? Que les dieran la llave, que no fuera cuereza. Y tú reiteras, ustedes quisieran irse, quisieran irse. Y yo voy a decir algo acá en esta entrevista. Nosotros entendemos que si le alquilaron el piso y se tienen que ir, se tienen que ir. Y por eso estamos acá, para ayudarles. Para ayudarles porque no es fácil ver una situación de estas. Hubo algo que desencadenó todo esto. Porque ustedes, algo importante que decir es que han pagado. O sea, han pagado desde el día uno, apagan la habitación. O sea, pagado está lo único que ya no quieren que estén aquí en este lugar porque ocurrió algo. ¿Qué usted nos va a contar con las personas que han estado viviendo acá? ¿Qué fue lo que pasó? Pues el hermano de la muchacha que me alquilaba, desde que vine, me empezó a tocarme lo que yo siempre le decía que me respetara. ¿Te lo decía como al afuera? Pues yo le decía respeteme porque yo como usted nunca me he dado la broma. Y yo ni siquiera lo conozco. Y pues varias veces fue que me tocó. Y hasta delante de la familia de él me decían que estaba... Y todo esto yo se lo contaba a mi mamá porque no quería contarle a mi pareja. Porque... Evitar problemas. Sí, evitar problemas, que él peleara y todo eso. Entonces yo... Yo siempre le contaba a mi mamá, yo le decía a mi papá que yo me quería ir porque... Y que tenía miedo decirle a mi pareja para que... Pero... O sea, me daba miedo que... Él peleara y que lo llevara. Y que nos... Todo eso me daba miedo. Entonces hubo un día que me cansé porque él me abrió cuando yo me bañaba. Y... Yo me enojé mucho y yo le dije que por favor... Que yo le iba a contar a mi... Él me dijo que iba a... Y entonces... Él me empezó a... Me dijo que habían otras mujeres que sí se todos dejaban... Que yo ni que fuera una... Que fuera una modelo y para que no me dejara... Entonces... Yo... Yo vine... Y le hablé a la hermana de él. Y ellos en vez de aconsejarlo a él, mami, se pusieron a pelear conmigo los tres. El cuñado de él, la hermana y el muchacho que me tocó. Y eso fue lo que ocasionó que hoy les estén sacando a la fuerza que se vaya, aunque están pagando, porque debemos decir, ellos están pagando desde el mes uno. Han estado pagando y ahora quieren que se vaya a la fuerza con... Edades que pues ya han podido ver. Y eso fue todo el problema entonces, por eso es que les han tratado tan mal. Luego de qué ocurre todo eso, mencionas que llegó un momento en el que vienen y te sacan todo a la fuerza cuando tú estabas solo con los niños. Pues vinieron y me dijeron... Un día antes vino una de las chicas de familia de ellos y me habló conmigo. Pues me dijo, yo necesito que te salgas, me dice, porque yo estoy pagando aquí, me dijo. Y yo le dije, yo también estoy pagando, le digo yo. Y no me puedo ir con mis hijos a la calle, le digo yo. Yo he buscado, le digo yo. Pero no, no encuentro. Allá ellos me dijeron, pues cualquier cosa te vamos a avisar, me dijeron. Al siguiente día vinieron a las 3 de la tarde y vinieron. Y yo estaba sola y me tocaron la puerta duro, los tres muchachos, y me dijeron, ahí está tu comida, me dijeron. Me dejaron la comida de la refi tirada, en la leche del niño me la tiraron al suelo. ¿Qué más te hicieron que se dijeron? Los chaguras que tenía, se los botaron, me botaron los frijoles a la basura. Yo tenía unos vasos y también me los botaron. Los demás trajes que tenía, pues, se los llevaron. Mi viajero que para ti, tu pareja, es muy difícil de esta situación porque son niños. Uno lo que más quiere es poder darles lo mejor a los hijos. Y viajar a un país de estos, buscando mejores oportunidades, para ti es muy duro, por eso te conmueve, te hace llorar. Sí, yo tengo los recibos de que yo les pagaba la alquiler a ellos. O sea, tú tienes que les has pagado y que no te pueden tirar así a la calle. No te pueden tirar así porque tienes hijos, que hay reglamentos que cumplir. Pero claro, ustedes se quieren ir porque ya tienen miedo, ya están incómodos. En cualquier momento vienen a lo mismo. Sí, en el sábado pasado vinieron, me cortaron la luz de nuevo, se llevaron todo el cable de la luz. Tuvimos que comprar cables y pude pagar otra vez 200 euros todo el pago que mi pareja había trabajado. Se quedaron sin dinero. Hasta ahorita no hemos comido por lo mismo. O sea, que no tienes comida ahora. Porque no tengo que comprar comida, porque se llevaron todo en la estufa, todo, se llevaron todos los trastes. No puedo cocinar, nada. O sea, que tienes que ir a ver cómo compra ya. Sí. El niño, pues ahorita estamos comiendo atún. A veces compramos dinero, comida. Esto es muy difícil. Se llevaron los del baño, todos se lo habían llevado. No podíamos echarle agua al baño. O sea, dejaron todo para que nosotros no fuéramos. No tienen mucho dinero. Dices que tu pareja va y tampoco encuentran un sitio donde poder encontrar algo cómodo. O sea, no tienen opción ahora. No, es que es todo muy difícil. Yo me quería ir para Honduras, pero también a la vez no, porque nos ha costado tanto venir, ¿no? Y no tener, ir a Honduras, o sea, la situación está muy difícil. ¿Tu pareja me imagino que lo sufre igual que él te dice? Yo no me da, él es el que me da, porque yo a veces paso mucho. Yo le digo que no aguanto, yo no. Él me dice que sea fuerte. Esto va a pasar. La historia de inmigrantes recibe miles de mensajes. Y yo siempre que voy a dormir le digo a Dios, dame el caso indicado a la gente que tengamos que ayudar. Y yo sé que ahí, al otro lado de ese celular, hay miles de personas que están viendo tu historia. Y te prometo que esta situación, en nombre de Dios y de todos quienes nos apoyan, va a cambiar. Sé que es difícil, que llorar al ver tus hijos y todo, es difícil, lo entendemos, porque también somos padres y estaríamos igual. Pero ten en cuenta eso, que si Dios ha permitido que estemos aquí, es por un propósito. Un propósito. Tú lo que realmente quieres es un espacio de ignoirte de acá. Eso es lo que más anhelas ahora. Sí, porque yo he pedido que sea albergue o algo, pero nada, yo no quiero estar bien con mis hijos en un hogar. Porque nos habían dejado hasta sin cama y en esa cama nos vendieron en 80 euros para que los niños no durmieran en el piso del bebé. ¿Qué te ha tocado dormir en el piso allá? Para que el bebé no durmiera en el piso. Que solo es el colchón, no, no tiene nada más, solo el colchón. Y esto es lo único que tienen para todo, este espacio. Sí. Y este pequeño televisor para el niño, para medio entretenerlo con algo, porque pues es un pequeñito, pueden ver qué edad tiene. A ver, solo me dicen, mamá llame y sí me abraza, pero él no sabe. Ya verás que todo esto va a cambiar. Ya verás que todo esto va a cambiar. ¿Comida tienen ahora o cómo le están haciendo? No hay. Tenemos comida, pero no podemos cocinar. No podemos cocinar, no tenemos estufa. La cocina está vacía, no hay ni lavadora, ni refi, nada. ¿Qué le quieres decir a las personas que están ahí? Nadie quiere vivir esto, nadie viaja a España para estar en una situación así. Sé que salir acá en las redes tampoco es fácil, pero ahora no hay alternativas y por eso tú has decidido contarnos la historia. ¿Qué le quieres decir a la gente que puede apoyar? Que me ayuden. Que es muy difícil, es muy difícil. ¿Y a la semana cuántos días trabaja tu pareja? ¿Qué se está dedicando? Yo estaba trabajando, toda la semana estaba trabajando, yo estuve, la semana pasada no trabajó dos días porque yo estaba muy mal de salud. Entonces me tuvo que llevar al hospital y el muchacho hondureño pues le dio permiso y ya estos días de estar trabajando. Pero cualquier día dijo que no, ya no va a poder seguir por el tema de los papeles. Ya no pueden, ok. ¿Y tu pareja cuántos años tiene? Me veintiséis. Veintiséis. Vean ustedes qué difícil, señores. Miren, aquí duermen, aquí duermen, están las cosas, los biberones. Y pues es complicado, por ejemplo aquí está la salita, en la sala están, aquí está el, ¿tienen luz ahora? Sí, 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 sí le han puesto luz, pero por ejemplo acá te llevaron la, aquí he estado me imagino la estufa, la vitro que le han llevado. Y pues tienes el espacio pero de nada sirve porque pues no, no puedes cocinar. Veo que tiene huevos, unas cositas aquí, pero de nada sirve porque tú, por más que quisieras prepararle un purecito o algo, no, no. No puedo. Y pues ahorita la ropita se la he estado lavando así a mano. ¿Tampoco tienes dónde lavar? No, no tenemos, no, hemos puesto una manguera en el baño para poder no estar jalando mucha agua para el otro lado y poder lavar la ropa y así. ¿Dónde tiene la manguera? Casi nos enseña porque aquí está el baño y en este baño, con esa manguera porque pues el servicio del agua por lo menos lo tienen aún. Y entonces lo pones al otro lado y ahí, ¿dónde lavas? A ver si nos muestra porque la gente quiere ver y el problema es que aquí se está bien. Te digo, si te dicen, andate, está bien, pero tiene que haber un previo aviso porque tienen hijos, porque tienen hijos. Y no es así de decir, si más bien si ella puede ir a decirle a las autoridades este aviso, puede que le ayuden. Entonces con la manguera del baño, porque te cerraron acá también el servicio, aquí es donde tú lavas la ropita y tratas de... Sí, aquí es donde yo lavo y saco la manguera por la ventana y así hemos estado todos estos días. ¿Cuántos días llevan así? Ya tenemos un mes. Un mes, y no se van no porque no quieren, sino porque es que no tienen dónde, no puedes. No, yo he buscado, he pedido ayuda, he ido a un montón de citas que me dan en el ayuntamiento y no, solo me dicen, no, conviviendo no le podemos ayudar. Le ayudamos y agarro un piso, pero me piden nómina y nosotros, ¿de dónde? No podemos. Vamos ustedes, qué difícil situación así, miren están acá, les han quitado ya lo que les enseñamos. Ellos entraron, ya decían a alquilar normal, pero ya el tiempo por lo que pasó con el hermano de la dueña del piso, pues es que ha pasado todo esto. Y entendemos como comunicador, como parte de historias de inmigrantes, sabemos que si hay un dueño en este piso ya no quiere que alguien es totalmente permitido. A eso no nos vamos a poner en contra nunca, nunca, porque la ley es la ley y está bien. Pero un aviso, informar tanto tiempo antes o permitir que, ¿me entiendes? Por el tema de los hijos más que todo, pero venir, hacer el daño de tirar las camas porque se las tiraron, tirarles la comida, eso no puede pasar y no lo vamos a permitir. Y realmente quedamos gracias a Dios que nos ha permitido llegar aquí, porque te decía, hay mucha gente que nos ve, mucha, mucha gente que nos ve. Desde que llegamos, ella, ¿tu nombre que lo recuerdo? Yosari. Yosari no ha parado así, les digo a otras cámaras de llorar, de contarnos cómo le ha marcado todo esto. Y sobre todo por lo que ayer, por ejemplo, era de un día especial. Ayer era un día especial, ¿cómo lo viviste con tus hijos en esta situación? Encerrada, porque tenemos que estar encerrados, porque ellos vienen y abren la puerta y nos pueden, pues nos pueden dejar afuera. Tenemos, pues, tenemos, cuando a mí. Sobre todo, estar sola también te da. Sí, a veces, pues, cuando se llega el lunes y mi pareja me va a trabajar, a mí, a mí yo solo le digo a mí mejor. Si vengan, ¿verdad? Bueno, ya verás que te vamos a ayudar. ¿Tú te sabes el número de teléfono? Para la gente que nos está viendo, te puede llamar, escribir. ¿Cuál es el número al cual pueden contactar? 639-6409. 639-6409. Ese es el número por si alguien quiere llamar, les quiere ofrecerle apoyo, dónde estar, porque no quieren seguir en esta situación. No, porque es muy difícil. Muy, muy difícil, la verdad. ¿Nunca te imaginaste venir a vivir esto? Nunca, nunca me imaginé. Yo, pues, yo me imaginaba la vida muy diferente. Y, y se sufre mucho. ¿Y vendieron todo lo que tenían allá, mi mamá? Todo, lo, lo, lo regalamos. ¿Regalaron alguno? Y a mi familia, así, porque nosotros, por lo que nos habían dicho, que aquí era muy bueno, que había mucho trabajo. ¿Y a la ropita de los niños? Todo, todo, regalaron. ¿Y a tus hijos de qué edad, cuánto tienen? Usted, si está aquí en Barcelona, en cualquier parte, tiene ropa para estos niños, ayúdenos, porque nosotros vamos a hacer nuestra parte como siempre. Pero ayúdenos, acá aparece el número de teléfono, son dos, la leche que tomo, es la nativa, ¿no? La que está tomando de uno a seis meses, por si alguien quiere ayudarte. El otro niño toma biberón, no, no le está dando. Entonces, ahorita lo tiene solo con, ¿con qué al niño? El niño, pues, solo come comida. Él, gracias a Dios, pues, él dejó el pepito a los dos años. Y al pequeño, pues, me ha tocado el pepito con agua helada. No tenemos... O sea, que le está dando con agua helada el biberón, porque no tiene donde calentar. Sí, no tengo. No tenemos donde calentar. Difícil, a ver, Naúm, pásenme al pequeño amigo, Naúm, que nos anda ayudando acá, se ha dormido. Para que vean, esta es la situación. Estas son las historias donde nosotros podemos sembrar. Usted quiere ser bendecido, ayude a aquel que esté necesitando. Ah, mire, este pequeñín, con calor, el otro, pues, también corriendo, en la edad que está, él no entiende muchas cosas. Pero es acá donde, yo les reitero, si ustedes quieren ayudar de corazón, aparece el número de teléfono de forma directa con ellos. Dele lo que usted tenga voluntad, lo que le nazca en su corazón. Yo estoy seguro que Dios se lo va a multiplicar. Acá, desde Premia de Mar, en Barcelona, así finalizamos esta historia. Yo voy a estar al pendiente, al pendiente. Vamos a ver, dejar lo básico y vamos a estar pendientes de usted. De verdad que, gracias por contactarnos, porque que nos contacten, venir. Para eso hemos nacido, para eso Dios nos ha puesto acá y vamos a seguir. Entonces, último llamado a la gente ahí, que le está viendo, de lo más profundo del corazón. ¿Qué les dice, Noamén? Que, por favor, que me ayuden, que Dios los va a multiplicar. Es muy difícil, pero no tenía de otra que pedir ayuda por mis hijos. No te preocupes que lo vamos a hacer, lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. A ustedes que me siguen en diferentes partes del mundo, por favor, apóyennos. Apóyennos, apóyennos, compartan la transmisión, comenten, ayuden a esta familia. Entre más personas alcanzamos, hay muchas más personas que también quieren apoyar. Así que, por favor, ayúdennos a compartir, a que esta noticia llegue, a quien tenga que llegar, para que podamos todos apoyar a esta familia. Lo veremos en una mejor condición. Yo sé, confío, creo que lo vamos a ver en una mejor condición. Por ahora, es así como cerramos esta historia. Gracias a Óscar Calidonio, que me ha acompañado en cámaras. A mi amigo Nahum, que vive acá en Barcelona, que realmente, gracias, Nahum, un gran apoyo, que siempre dice sí cuando son este tipo de cosas. Y vamos a ver cómo la gente te ayuda. Vamos a ver. El esposo de ella, pues, no está ahora por el tema de que anda trabajando, pero también ha permitido que hable y cuente la historia. Yo estoy seguro, pronto será diferente. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en el siguiente video de este difícil caso de Historia de Migrantes. Historias de Migrantes Historias de Migrantes